Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Amigas, el día de hoy les quiero dar un house tour por mi casa, aún no sé cómo se diga. Así que acompáñenme, les voy a mostrar mi casa, mis riconcitos donde les grabo mis videos para ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Así que espero y los disfruten y espero sus consejos. Así que comenzamos. Y amigas, esta es la puerta de tela, la que es la principal de apoyo, esta es pues la de adentro, les voy a hacer un house tour por mi casa. Y bien chicas, este es mi cuarto, el mío y el de mi esposo. Miren, ahí antes teníamos una cama King Science, por eso se quedó el respaldo que está bien grande. Pero la tuve que sacar porque como compré este roperito que ven aquí, pues miren, si ven, pues no hay suficiente espacio. Así que tuve que regalar la cama y pues me compré esta matrimonial, pues para que quepiera mi roperito. Bueno, porque en el cuarto de mis hijos teníamos nosotros la ropa antes y pues todo, todo movía en mis hijos. Ay, discúlpenme la voz, amigas, pero es que acabo de entrenar y ando bien cansada. Les iba a grabar temprano, pero había gente afuera y me daba vergüenza. Así que hice ejercicio en lo que se iban. Bueno, miren, ese es el clima de ventana que tenemos nosotros. Nosotros, nosotros primeramente ellos queremos comprar un mini split para quitarlo de ahí. Y ahí, pues tengo el aro, ahí acomoda siempre mi aro cada vez que termino de grabar. Pues aquí está mi tele, la repisa, aquí tengo mi espejo. Miren, chicas, lo que me hizo mi hijo anoche, que dice que es la placa de YouTube, mi niño. Me regaló sus corazoncitos. Y mi hijo, el otro, el del medio, me regaló ese osito. Miren, chicas. Bueno, déjenme, hago para atrás para que vean. Mi cuarto es chiquito, así que pues no puedo tener muchas cosas. Pero pues igual, ahí se hace lo que se puede, amigas. Bueno, miren, esta... Bueno, ahí está mi hija viendo videos. Esta es la sala. Miren, antes yo tenía una sala de tres piezas. Cierranme la puerta. Pero no me cabía. Mira, porque si ven, está chiquita también mi sala. Es que la casa son de Infonavit y son chiquitas, miren. Así que mi esposo me compró esa sala, pues para que viera más espacio. Porque ahí estaba el mueble de tres. No, acá estaba el mueble de tres, de dos. Y en esta parte estaba de una pieza. Cierran la puerta. Estaba la de una pieza, así que pues no. Me robaba todo ese espacio. Miren, amigas, aquí tengo mis instrumentos, mis aparatitos con los que hago ejercicio. Mi foamy y mis mancuernas y mis discos. Bueno, y aquí tengo la cocina. Miren, chicas. Esto es una... ¿Cómo se le puede decir? Una manualidad que le pidieron a mi hijo en la escuela, que una cebolla. Ahí, que con la raíz. Sépala para que cera. Bueno, amigas, miren. Ahí tengo mi estufita. Pues la tarja. El mueble este. Y pues esa es mi cocina. Como pueden ver. También tiene muy poquito espacio. Pero trato de tener lo más ordenado que se pueda. Pero es casi imposible porque mis niños me hacen un tiradero. Y esa pues es mi cocina. Acá les voy a mostrar el cuarto de mis hijos. Miren. Esa es esa telecita que les pusimos ahí. Y pues tienen la comodita. Como ven, pues ahí es donde ponen su ropa. Aquí tengo ropa de frío, chicas. Pero como no tengo mueble como roperito en que ponerla. Pues la pongo ahí en las bolsas. Igual, pues ya cuando se va el frío. Lo que hago. Doblo todos los suéteres. Lo más doblado que se pueda. Y pues ya los alzo. Nomás se puede apachurrar. Y los subo arriba del ropero. Pero ya todo embolsado. Así que se hace más chico. Pero pues como ahorita está haciendo frío aquí en Monterrey. Pues así los tengo. Y ahí mi hija tiene que sus blusitas. En todo eso. En esa caja azul. También hay ropa de mis hijos. Porque aquí ya no les cabe. Y pues se las acomodo ahí. Aparte esa es ropa más que nada de la que usan. Que cuando llegan de la escuela. O se van a entrenar al campo. Pues más rápido ahí la agarran. Pues en ese bote tienen los zapatos. Todo ahí revuelto. Esta viene siendo la cama de mis niños. De los hombrecitos. Y esta es la de mi hija. Esta es la camita de ellos. Ellos duermen aquí. Miren. Y ese osito yo se lo regalé a mi hija. Cuando iba a cumplir 15 años. Está bien grandote. ¿Cuánto mide? A ver ponte. Y de chicas. Está casi igual de alto que ella. Está bien grande. Así se me llega. Está bajada de mi tamaño. Casi está el tamaño de ella. Miren. Y pues mi hija. Aquí tiene acomoditos sus cosas. En ese mueblecito. Que le regaló mi hermano. Pues tiene ese espejito. Que también lo acaba de comprar. Y pues tiene su espejito aquí. Primeramente Dios más delante. Queremos este. Hacerle un closet. Y comprarles unas literas. Pero pues allá más delante. Con el favor de Dios. A ver. Primeramente eso se va a hacer. Y allá tengo cobijas. Que también uso del diario. Pero pues. Ahí las doblo. Y así conforme vayamos ocupando. Por el frío. Pues ya las vamos usando. Y. De este lado. Pues les voy a mostrar. Mi baño. Amigas. Ese es mi baño. Pues como ven. Pues. Tiene tapetito. Tiene. Pues. El tapetito de la taza. Tiene ese tapete. También te lo acabo de comprar. Pues. El espejo. El lavabo. Y ahí es donde ponemos la ropa sucia. Cuando. Ya será. Quitan. Para bañarse. Amigas. También. Como. Que me. Color me aconsejan. Para pintar. Pues. Mi sala. Miren. Como pueden ver. Pues ya. Los tapices. Ya están desgastados. Se van. Rompiendo ya con el tiempo. Pues ya tengo. Ya tengo. Tiempecito. Con estos tapices. Miren. Y pues ahí también. Ya se hizo bien feo. Ya. Ya no le quiero meter. Lo mismo tapiz. Que. Que color. Me recomiendan. Para que mi sala. Se vea amplia. Se vea luminosa. Díganme. Por favor. Porque no tengo idea. Miren. De este lado. También. Tiene. Todo esto. Tiene tapiz. Todo. Todo. Lo de arriba. La cocina. También tenía. Pero yo la pinté. En diciembre. Pinté todo eso. Para ya no hacía video. Para youtube. Como me hubiera gustado. Enseñarles. Como se miraba antes. Y pues. Como quedó ahora. Pero pues. Ay no. Me hubiera gustado. Hacer videos desde antes. Miren. Que color me aconsejan. Hay también. Mi comedor. Lo. Lo acabo de comprar. En diciembre. Tenía. Era uno. Color negro. Pero estaba como. Muy alto. Así. Muy alto. Muy alto. Y pues. Quedaba muy alto. Así. Las. La mesa. No se miraba. Como un comedor normal. Así que compramos. Este. Pero también estoy pensando. Que. Como es de seis sillas. También roba mucho espacio. Quiero uno de cuatro sillas. Como ven. Que me aconsejan. Y pues. Ahí tengo. Por los blanquillos. Porque ya no caben en el refri. Ahí. Ahí tengo. Fruta. Y pues. Verduras. Sí. Que pues. Ya no caben en el refri. Ahí tengo mi tele. Ahí también reproduzco los videos de ustedes. De cada una de ustedes. En esta tele. En la del. Que el cuarto. Y en la del otro cuarto. Y de mi celular. Y del celular de mi esposo. Y el de mi hija. Aquí la reproduzco. A cada una de ustedes. Para apoyarnos amigas. Entre nosotras. Para tener más vistas. Y que nos den. Nos demos a conocer más. Miren. También estoy pensando. Bueno. Ese espejo. Donde está el trailer. Sí me gusta. La verdad. Sí me gusta. Y cómo se ve. O cómo ven. Lo pondré aquí. O lo pondré acá. Este que tengo aquí. También ya lo quiero quitar. Porque se ve. Se ve muy feos. Así los dos empalmados. Cómo ven. Lo quitaré. No lo quitaré. Miren. Ay. Es que no sé dónde. Dónde ponerlos. Miren. Bueno. Les voy a otro recorrido. Para que me digan. Dónde se miraría mejor. Pues allá tengo el otro. Miren. El que les mostré. Tengo ese ahí. Pues en esa pared. Pues no cabría. ¿Dónde me aconsejan? Miren. Pues en la cocina. ¿No verdad? En el baño. Pues. No creo. Miren. En este cuarto. ¿De qué lugar me recomiendan ponerlo? O definitivamente. Quitarlo. Ya que ya no se ponga en ningún otro lugar. El espejo de la sala. El que está así parado. Ese también. Queremos pintar el cuarto de mis hijos. Porque mi hija pintó de ese color. Pero. Hade cuenta que se lo puso. Le dio como tres pasadas. Y así se vio feo. No se pudo tapar. Lo que viene siendo ahí donde estaba el clima antes. No se pudo tapar. Y pues eso se ve bien feo. ¿Qué color nos aconsejan también para este cuarto de ellos? Háganmelo saber por favor. Y las camas. Yo las camas a mi hija le había dicho. Que. Bueno. Esa que se quedara así. Y que pusiera. Esta de ella. Que la pusiera aquí. Y que quedara poquito dividido. Porque dice. Amá. Es que se van a juntar. Y los huecos se van a quedar. A acostarnos todos juntos. Y no. Dijo. Yo no quiero así. Pero yo le digo. Que por ejemplo. Esa cama. Que tiene la de ella aquí. La puede poner aquí. Y la cajonera. Bien la podría poner. A no se. Aquí. Y que su papá les cambie la tele. Y que se las ponga aquí. Y el rash. Este. Como ven. Está bien grande. Yo le digo. Que lo moche. A la mitad. Un poquito más. Con que nomás. Le cuelguen sus blusitas. Y sus chamarras. Que le quede así corto. Y que lo ponga de este lado. Aquí. Que lo ponga. La cajonera. La tele. El rash. Y la cama esa. Que se quede aquí. Y la de ella. Que se quedara aquí. Como ven amigas. Se miraría bien. O no se miraría bien. Bueno. Chicas. Como vieron. Fue un house tour. Muy chiquito. De mi casa. Porque la verdad. Pues no está muy grande. No hay. Más cosas que mostrarle. Les quise mostrar. Mi pequeña casa. Y. A lo del patio de afuera. Pues se los quise mostrar. Pero no. Me ha habido las perras. No se callan. El perrito. Que tiene mi perra. Es bien celoso. Si ve que la perra. Se me arrima. El otro se agarra como loco. Ladre. 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 Bien tóxico. Así que. Pues mejor no las grabé. Luego les voy a grabar. Yo creo un domingo. De mi patio de atrás. Está amplio. Para poner. Tener a mis perras. Allá enfrente. Para que me dejen grabar. Porque el perrito. Es bien tóxico. Está chiquito. Tiene cinco meses. Pero es bien tóxico. Con la mamá. No quiere que se me acerque. Amigas. También les quiero agradecer. A todos ustedes. Que. Me han apoyado. Mucho. Mucho. En suscribirse a mi canal. Dales like. Saber que yo cuento con ustedes. Y. La verdad. Me emociona mucho. He tenido muchos suscriptores. Es. Como les explico. La emoción que tengo. De. Ayer que hicimos el en vivo. Así. Chicas. Yo vieron más antes suscriptores. Me da vergüenza. Ser en vivos. Pero. Mi hija me motiva mucho. Me ayuda mucho a hacerlos. Así. Cualquier cosa. Que me da pena. Ella la. Ya andale ma. Ya andale ma. Y este y el otro. Ella me ayuda bastante. Bastante. Así que. Yo sé que yo cuento con ella. Y no. Hombre. Ay. El. El sábado. Para amanecer. Domingo. Que ir aquí. Si éramos otro. Porque el sábado hicimos uno. Y si vamos a hacer otro. Le digo. No. Mejor lo hacemos el lunes. Así que lo hicimos ayer. Coméntenos. Si quieren que hagamos más en vivo. Para hacerlos. Pues bueno. Amigas. Fue todo por hoy. Y por favor. Díganme. Cómo ven. Qué color le pongo a mi sala. Le quito el tapiz. O no lo quito. O lo vuelvo a poner. No sé. Los parches. Ya ves que también hay para. Para los parches. Que se ponen para la pared. Pero la verdad. Ya me enfado también el tapiz. Quisiera otro color. Así que. Díganmelo. Háganmelo saber. También quiero que me digan. Con lo del cuarto de mis hijos. A ver. Cómo los acomodo. Porque no me gusta. Así como tienen las camas. La verdad. No me gusta. Pero ella. Porque no los quiere tener. Encimosos con ella. Porque son bien canijos. Son bien canijos. Y duermen bien feo. Pues bueno. Amigas. Ahora sí me despido. Fue todo por hoy. Y discúlpenme. Quedó bien colorada. Pero hice mi rutina de ejercicio. Como les dije en el video. Primero les quería grabar. Y luego hice mi rutina. Pero había gente afuera. Como afuera. Tengo el kinder. Hay mamás. Que dejan a sus niños. Entran a las dos y media. Y pues ahí se quedan. Ahí se quedan platicando. Y pues me daba vergüenza. Que vieron que andaba grabando. Por afuera. Así que dije. No voy a. Voy a hacer ejercicio. En lo que ellos. Ellas se van. Y luego que ella agarre más confianza. Con eso del. Del YouTube. Ya. No me va a dar vergüenza. Espero que no. Que ella no me dé vergüenza grabar. Así que. Ahora sí me despido amigas. Gracias por haber estado. En este pequeño video. Las quiero mucho. Muchas bendiciones. Y. Si eres nueva. O nuevo. Por favor suscríbete a mi canal. Y. Y hazme saber. Qué tipo de. De. Rutinas quieres que haga. Que les gusta. Y así. Y yo bien puesta. Y mi hija también. Pues bueno amigas. Sin más que decir. Me despido. Chao. Las quiero mucho.